Música Hola chicos, el día de hoy les voy a enseñar a hacer estas preciosidades de calabacitas son hechas de enzomi moldeable miren, yo hice este tipo de calabacitas, este es un prendedor para una reunión que tuve hace poquito con mis amigas de aquí de Nueva York si me sigues en TikTok o en Instagram seguramente ya viste el evento que tuve y que la verdad me encantó y nuestro logo pues eran las calabacitas entonces te quiero enseñar como las hagas las puedes usar para un prendedor, para un collar, para decorar tus proyectos o como dije para algún mini álbum como ves yo la hice aquí de diferentes colores y mira, a mi me parece que son súper chulas claro, yo sabes que siempre pongo mi estilo y mi sello y mi sello es la florecita rojo rojo y mira, después hice esta, esta le puse un poquito más de divisiones y también me parece que sea bonita así es que si tu quieres ponerle muchas divisiones lo puedes hacer o si la quieres hacer solo con tres de todas maneras te van a quedar genial entonces bueno, yo voy a retirar esta y bueno, ya te voy a empezar a dar los pasos lo primero que vas a necesitar es pasta moldeable de la que tengas yo uso una que se llama Crazy Art y no es comercial, esa es la que yo encuentro por mi casa pero en otros países seguramente puedes conseguir foamy moldeable pero lo puedes hacer con pasta de migajón, con porcelana fría, con pasta de sal hay uno que se llama Paper Clay con lo que tú tengas las puedes hacer yo prefiero comprar el material en blanco y pintarlo porque los colores generalmente vienen como muy fuertes y a mi me gustan los colores pastel para pintarlo lo puedes pintar con pintura vinílica con acuarelas, con marcadores, con incluso con pintura vegetal lo puedes hacer y lo único que cuando compras tu masa o si la haces, bueno, pues la tienes que trabajar un poquito para que el color quede parejo yo aquí, bueno, la estuve trabajando antes de empezar el video y entonces por eso vas a ver que no la necesito amasar mucho pero sí necesitas dar la pasta un poquito calientita por decirlo así, cuando tú empiezas a trabajar y yo lo primero que hice fue hacer un círculo y después tú la puedes ir haciendo como óvalo lo más achatadita que tú quieras puedes hacerla para que sea en tercera dimensión completamente o le puedes aplanar la parte de atrás para que te quede plana y la puedas pegar a algún proyecto si la quieres para hacer un dije pues sí necesitas que esté gordita pero si la quieres para el álbum, mira se tiene que ver así planita para que a la hora de pegarla pues la puedas pegar súper bien una vez que ya tienes la forma así ovaladita puedes usar alguna herramienta para hacer las marcas mira, yo tengo esta que es especial para trabajar fondant y la otra es un... pues es una de las herramientas que uso para marcar hojas con la tabla con la tabla, este... para marcar las pulgadas entonces tú te puedes ayudar de un cuchillo de esos que sirven para la mantequilla te puedes ayudar de un palito de brocheta ¿qué más podría ser? de un cutter la verdad es que cualquier herramienta con la que te acomodes te va a servir para hacer las marquitas yo aquí lo que voy a hacer es hacer cuenta que nada más cuatro marcas porque quiero que mi calabaza se vea dividida en seis pero si tú quieres que se vea dividida en ocho pues también se va a ver bonita la verdad es que las calabazas de manera natural siempre son... tienen diferentes divisiones ¿no? todas son diferentes yo por ejemplo cuando te las enseñé viste que hay unas un poquito más grandes que otras en mi opinión en un trabajo artesanal pues se vale que sean distintas porque nada es ningún trabajo va a ser igual al otro si no usas molde pero si tú las quieres vender y necesitas que todas tengan la misma medida entonces te voy a recomendar que antes de hacerlas vayas midiendo tu pasta con una cucharita o con un molde que tengas por ahí no importa que sea de otra de otra figura el chiste es nada más que veas que la masa sea la misma cantidad incluso si tienes una pequeña báscula pues puedes pesar la la pasta especialmente si es por ser una fría porque pesa un poquito más la puedes pesar para que te queden al mismo tamaño pero yo en mi caso la verdad es que hice bolitas más o menos al tanteo de como a mi me gustaba el tamaño y entonces hice unas más chiquitas que otras y la verdad creo que se ve súper súper bien entonces bueno una vez que tú vayas marcando entonces con tu dedo puedes ir este como limpiando esas marquitas que se vea lo más este prolijito que puedas mira ya se me cayó mi arbolito de navidad se está haciendo mucho viento y tengo la ventana ahí acá y que digo pues tú busca alguna alguna herramienta que tengas por ahí en tu casa y con la que te acomodes y fíjate que las marquitas te queden tan profundas otra cosa que te quiero comentar es que el color una vez que la pasta seca se hace un poquito más fuerte no muchísimo pero sí un poquito y entonces en eso te debes de fijar a la hora de que pintes tu masa y que sepas que el color te va a quedar un poquito más fuerte una vez que se seca luego aquí como viste en la parte de arriba yo le hice un pequeño hoyito no es necesario que sea muy grande y a la hora de ponerla en la base si le puedes aplazar un poquito para que se pare o sea para que estés segura que que se va a parar cuando tú la dejes ahí secar ¿no? ahora yo aquí ya este también hice un poquito de la masa en color café puede ser que te guste más fuerte yo usé esta tinta de de las distres que se llaman en pintas foto me parece que el color este le va súper bien pero cualquier tinta cafecita el chiste es que se vea como pues como una ramita porque lo que vamos a hacer es la parte de arriba de la de la carabacita entonces para hacerla necesitas un poquitito de masa un poquitito la vas a amasar muy bien y luego le vas a hacer una bolita casi todas las figuras empiezan siendo una bolita y ya luego tú le vas dando la forma te puedes ayudar de la palma de tu mano te puedes ayudar de esta parte de la mano es donde tú te 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 acomodes y que te quede bien la bolita y luego le vas a apretar un ladito y mira te va a quedar como un pequeño por la parte de arriba aplanala un poquito y así te va a quedar lo que es el tallo de la calabaza yo una las hice en blanco y después las pinté y las otras hice pintando cada una de las de las piezas puedes ponerte un día a hacer todas las piezas y dejarlas secar que bueno es a mí lo que me gusta hacer primero las dejo secar luego las pinto y este y ya luego las pego o las puedes pegar frescas y entonces ahora lo que voy a hacer es que te voy a enseñar como hice yo las hojas obviamente las hojas no son así este lo más parecido a la realidad porque no tengo molde yo estoy buscando un molde de hojitas de de estas para las calabazas que son como las hojitas que traen los ¿cómo se llaman estos sabores? los del maple pero la verdad es que no encontré entonces bueno usando mi imaginación hice una bolita la aplasté y luego le hice unos pequeños pellizquitos pueden ser cinco o seis pellizquitos que te queden mejor se va a ver como una pequeña estrellita y bueno así es como yo formé mis hojitas si tú consigues el molde de hojitas pues perfecto pero si no lo consigues o si piensas que no vas a hacer muchas calabazitas yo creo que esta hojita soluciona bastante bien entonces mira a esta ya que te digo tú le puedes hacer cinco o seis pellizquitos entonces ya que la veas así como que te queda parejita toma tu herramienta y hazle lo que serían las las venitas de la hojita en mi caso son nada más tres pequeñas hendiduras para dar la idea de movimiento ahora si no te quedan a la primera no te preocupes practica le vas a ver que te van a ir quedando y acuérdate que también en la naturaleza las cosas no son perfectas mira por ejemplo aquí yo creo que está muy grande entonces voy a tomar solo la mitad y la voy a hacer más chiquita entonces te digo hacer la bolita la aplastas para que la hojita te quede delgadita y luego con tus dedos trata de hacer esos pellizquitos no te voy a decir que es fácil cuando tienes los dedos muy anchos o muy gorditos pues te va a pasar un poquito más de trabajo pero no es imposible y a mi me parece que cuando tu haces algo sin moldes pues tiene como que un detalle más bonito como que habla un poquito más de tu arte más de lo que quieres expresar porque pues al final cada una de tus creaciones va a ser única porque pues es dificilísimo que te queden igualitos vas a ver unas que quedan más hermosas que otras pero todas te van a quedar bien entonces aquí vuelvo y marco lo que serían las venitas de mi de mi hojita y yo a cada una de las calabazas le puse dos hojitas entonces si tú quieres le puedes poner más puedes hacer unas más grandes incluso puedes hacer otras en otros colores para acomodarlas como en el piso donde vayas acá si tú por ejemplo haces una portada de un álbum y necesitas como cubrir la base donde esté la la calabaza para que no se vea como que la calabaza ande ahí flotando entonces puedes hacer hojitas de diferentes tamaños y de diferentes colores y te voy a asegurar que se verían preciosas porque en el en el otoño hay hojitas de colores en estos árboles que te digo que que son como de mables hay muchos muchos árboles que cambian en el otoño este de color pero creo que los más este conocidos o más comunes son los de mables y entonces puedes poner hojitas anaranjadas café amarilla verde incluso color vino y así te serviría como para la parte de abajo de de donde acomodes tu tu calabacita incluso me estoy imaginando ahorita que estoy haciendo eso me estoy imaginando hacerla en un champ como para un álbum de otoño y ponerle las hojitas de colores yo creo que se vería divina y cuando las hagas pues tomate tu tiempo marca las venitas corrige las puntitas y vas a ver que te van a hacer sus barreras ahora lo que voy a hacer es que no sé si tú has fijado que todas las calabacitas estén como un calideito entonces yo te voy a enseñar como hago el mío necesitas un pedacito de la masa y recordar aquellos tiempos cuando ibas a la escuela en el kinder y que hacías viboritas de plastilina eso es lo que vamos a hacer una viborita de plastilina nada más que esta desde un chiquito claro tú puedes hacer este tipo de calabazas más grandes yo las hago un chiquito porque ya sabes que me encantan las miniaturas entonces voy a tomar esta viborita que hice con la masa y la voy a poner alrededor de un palito si no tienes palito también la puedes hacer con tus dedos no es así como que muy complicado pero es más fácil si tienes un palillo un palito de brocheta la punta de un pincel o sea la puedes hacer con cualquier cosa prácticamente yo aquí como me quedo larga la voy a cortar a la mitad y espero que la puedas ver bien un acercamiento a ver si se ve bien mira aquí se va a ver mejor esto se va a ver mejor ves como queda redondita mira queda huequita bueno ese calabacita pues también se lo vamos a poner a nuestra calabacita entonces mira yo te digo a mi me gusta dejarla secar antes de pintarla porque creo que cuando tu la estas trabajando y esta fresca y la pintas en ese momento entonces puedes como que marcar tus dedos entonces mira esta ya esta seca y voy a trabajar con esta seca aunque después te voy a enseñar como armar la que esta fresca y vas a ver que no hay mayor problema como pinto yo estas piezas bueno yo tomo un poquito de la tinta de distrés yo lo hago con esta brocha de maquillaje esta es una brocha de maquillaje descargo en la tapita casi siempre descargo en las tapitas de las tintas y después le voy pasando por las hendidudas porque tu lo que quieres es que lo que esta hundido se vea profundo se vea hacia adentro y lo que ya quedamos este lo que ya queda gordito que tenga mas volumen para que se vea mas gordita entonces le voy a dar así una pasadita con con mi brocha esta brocha esta seca yo esta brocha no la mojo si tu te fijas este incluso tiene las las cerdas cafecitas porque esta es la que yo uso para este tipo de trabajos mira mira que bonita se ve ves como las hendiduras se ven mas profundas y ahora voy a hacerlo en la fresca porque te digo lo puedes hacer tanto fresca como seca a mi personalmente lo que no me gusta hacer la de la fresca es que a veces nos gana este pues no se la emoción y podemos poner un poquito mas de presión y entonces podemos echar a perder nuestro modelado porque asi como tu estas viendo que yo estoy eh tomando la la calabacita la verdad es que estoy poniendo una minima fuerza para que no se me marquen los dedos la ventaja que tienes al pintarla mientras esta fresca es que como en este caso puedes darle un retoquito por si no se quedo perfecto no pero te digo yo te recomiendo que te esperes a que se seque si son piezas chiquitas en un día se secan si son piezas mas grandes pues se secan un poco mas tarde y tambien va a depender mucho de la humedad del ambiente si tu no tienes pintas distra o alguna tinta lo puedes hacer con sombras y mira yo por ejemplo tengo este tipo de gises o tizas que son como colores pastel y que también son muy recomendables lo puedes hacer con un pincel mas pequeñito eh y si tu no tienes de esas tizas que vienen asi como en tubito como las de las maestras esta perfecto esas te sirven yo voy a voy a quitar la las los gises porque nada mas te los quería enseñar eso no lo vamos a necesitar ahorita y lo que yo voy a hacer es que con mi gis le voy a pasar por el centro eh lo que se ve como mas gordito y al darle esa luz eh se va a ver como que tu calabacita esta todavía mas gordita porque acuérdate que los colores oscuros son para marcar profundidades y los colores claros son para que las cosas resalten no se si puedes ver la diferencia como se ve pintadita por supuesto si tu no la quieres pintar esta perfecta pero si la quieres pintar esa es una buena una buena técnica si vas a usar el gis asi como yo lo use ahi si te recomiendo que no lo uses mientras este fresca y bueno entonces ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a unir yo ya tengo varias varias piezas secas y entonces ahi donde dice el orificio yo le voy a poner taki taki le pongo porque es el que yo tengo a la mano pero tu puedes usar pegamento blanco o sin con frio y mira aqui le voy a poner una de las piezas que yo ya tenia secas como te digo a mi me parece que es mucho mas fácil trabajar con las piezas secas porque puedes poner un poquito mas de presion y como viste yo le puse una vallita para tener pegamento suficiente para ponerle las hojitas de una vez y ahi se las vas acomodando le puedes acomodar como que queden un poquito paraditas y bueno aqui le voy a poner otro poquito de pegamento para pegarle el jairedito entonces aqui voy a buscar la mejor la manera como que se vea mas bonita a mi me parece que asi ya es una preciosidad la verdad que me encantan pero como te digo a mi me gusta personalizar todas las cosas muy a mi estilo entonces yo tambien les voy a poner florecitas y mira aqui esta es la que esta fresca le vamos a poner a la que esta fresca para que veas que es practicamente lo mismo voy a tomar la pieza que acabamos de hacer que tambien esta fresca pero la presion tiene que ser mucho mas delicada porque pues al estar fresca tu puedes llevarte lo que moldeaste entonces si tu eres una persona muy tosca definitivamente te sugiero que deje secar y si eres una persona que hace esas cosas delicadamente entonces no hay problema puedes perfectamente este hacerlo cuando este fresco no entonces mira aqui yo lo que voy a hacer aqui le estoy cortando la patita a una de mis rositas lo que estoy haciendo es que le voy a poner mi sello a esta calabaza y si tu no sabes como se hacen estas calabazas entonces te voy a dejar en la parte de arriba un enlace a el video de las rositas rococó para que veas como como las hago y aqui mientras voy acomodando la rosita y obviamente yo aqui le estoy poniendo unas hojitas que van con la rosita pero te digo ese es mi estilo y tu eso lo puedes obviar pero si te gusta pues tambien lo puedes hacer y me encantara ver si haces alguna este interpretacion pues que me las enseñes para ver como te quedaron a ti y bueno mientras sigo decorando y enseñandote las rositas y las hojitas mira que cosita tan chiquiriqui te invito a que si no eres seguidor de mi canal pues regresas a suscribirte porque es gratis y que tambien le des click a la campanita para que facebook te avise cuando suba un nuevo video y si te gusta el tutorial y crees que alguien de tu familia o amigo le sirva pues te pido que lo compartas para que así me ayudes a que crezca nuestra comunidad yo espero que te gusten estas estas calabacitas también en la en la parte final del video te voy a dejar el enlace a otras calabacitas que he hecho durante otros años para que encuentres la que mas te guste de todas las que he hecho y bueno mira asi queda esta es la que esta completamente en tercera dimensión y esta es la que esta plana por detrás y mira tambien le había puesto yo este unos pistilos asi que si tu quieres le puedes poner este pistilos eso ya es este muy personal la decoración que tu quieras y bueno tambien te quiero dar una idea de como las puedes usar este para decorar tu casa mira yo tengo esta velita entonces ya le quite la etiqueta y mira que bonita se vería si le pones un listón de yute a mi este listón me encanta porque ademas tiene encaje y entonces porque el shabby se ve perfecto con encaje esta puede ser shabby chic o boho chic asi es que tu le puedes poner el el listón le puedes poner calabacitas les puedes poner un poquito de follaje y te puedo asegurar que se van a ver preciosos adornando tu baño o un rinconcito de tu casa o si quieres puedes este poner solo encaje y poner en la parte de arriba en la tapita una que sea con tercera dimensión entonces esa tercera dimensión o sea esa que esta completa por los dos lados esas tu las podrías poner asi como tope de cualquier frasco y con eso pues ya decoras tu casa para este otoño no necesariamente son para Halloween estas son mas bien de otoño este y por supuesto que tu puedes hacerlas de Halloween eh haciéndolas de naranja y eh y también te verían padre otra opción que te doy que me pareció padrísima y se me ocurrió mientras mi esposo estaba comiendo unas uvas es que si las haces chiquitas les puedes poner los tallitos de las uvas y se va a ver como mas este rústica si las haces un poco mas grandes pues puedes buscar ramitas y eso le va a dar un toque también muy bonito a tus calabacillas y bueno también te invito que me sigas en tiktok y en instagram porque yo me voy a quedar haciendo unas calabacillas en naranja y esas si las voy a hacer para Halloween eh porque digo aunque me encantan Shari y todo pues quiero poner aunque sea un pequeño adornito porque aquí en donde yo vivo suelen venir los niños a pedir mis dulces y voy a hacer algunos adornitos a Halloween bueno pues espero que te gusten mucho eh déjanos saber que te parecen los comentarios y nos vemos muy pronto acuérdate que nos tenemos que seguir cuidando y tenemos que seguir siendo muy felices bye bye y